Durante su cuarta gira de trabajo por Hidalgo, el director general del Issste, Pedro Centeno Santaella, informó que, resultado de sus visitas a las unidades médicas del Instituto por todo el país, ha detectado las necesidades de las mismas, por lo cual ha puesto en marcha mejoras en el abasto de medicamentos, plantilla de personal, equipamiento, acciones preventivas y correctivas, con el fin de perfeccionar el primer nivel de atención a los derechohabientes. En la unidad de medicina familiar Tasquillo, se analiza la posibilidad de abrir el servicio vespertino ante la demanda de atención, mientras que en la clínica hospital Dr. Horacio Luque Pérez de Ixmiquilpan, se prevé realizar una ampliación, o bien, la construcción de una unidad nueva.